En el video anterior te di 5 razones de por qué recomiendo comenzar la observación astronómica con binoculares antes que un telescopio. Y hoy toca el turno de hacer una guía de cómo comprar binoculares. Antes de comenzar quería aclarar algunas de las cosas que comentaron en el video anterior. Yo no vendo binoculares. Solo comparto mi experiencia de observar el cielo por más de 20 años. Bajo ninguna circunstancia quiero decir que los binoculares son mejores que un telescopio. O que van a ser lo mismo. Lo que quiero compartir es que antes de invertir en un buen telescopio tienes que aprender a conocer el cielo. Y la mejor herramienta para hacerlo son los binoculares. Incluso la observación a simple vista en lugares oscuros y sin luna es maravillosa. Partir con telescopios es como comprarse un auto de lujo antes de saber manejar. Tampoco mencionaré marcas porque no estoy vendiendo binoculares. Para eso tienes que recurrir a foros y ver la experiencia de otros usuarios. Y además tengo que agregar que nunca debes mirar el sol con binoculares sin un filtro adecuado. Porque eso te va a causar un daño irreparable en tu ojo. Como todo instrumento óptico, los binoculares son complejos. Por lo que aquí en este video te daré una vista general de los elementos que yo considero más importantes. Probablemente se me quede algo en el tintero. Pero trataré de abordar los que según mi experiencia son más relevantes. Y los dejo invitados a compartir sus historias y experiencias en los comentarios. Tal como lo hicieron en el video anterior. Yo feliz los leo y les respondo. Dicho todo esto, continuemos que tenemos harto que ver hoy día. Lo primero que tienes que saber antes de comprar binoculares son los números. ¿Qué significa cada uno de ellos? Comencemos con el aumento. Los binoculares están denotados por dos números. En el caso de este, es 7 por 35. Donde 7 es el aumento. Es decir, amplifica 7 veces la imagen con respecto a lo que ve tu ojo. Un error muy común es que eres los binoculares que te den más aumento. Como si eso fuera lo único importante. Pero no lo es. Ya que en general el tener mucho aumento te va a traer problemas. Como que la imagen va a tiritar cuando los sostengas y vas a tener que utilizarlos en trípode. Con mayor aumento vas a tener un campo de visión menor. Por lo que te será difícil encontrar objetos y además vas a tener menos luz. O sea, te va a ser muy difícil ver objetos tenues como nebulosas o galaxias. Entonces, mi recomendación es comenzar con 7, 10, hasta 12 aumentos. No más. Recuerda que un binocular no reemplaza un telescopio. Tienen usos diferentes. Por lo que en los binoculares no necesariamente lo importante es el aumento. Ahora, si tienes experiencia puedes buscar unos que tengan 20 aumentos o más. Pero ojo que vas a tener que instalarlos en un trípode. De hecho, los cazadores de cometas utilizan este tipo de binoculares. Que muchas veces son más caros que un telescopio. El segundo número es el diámetro del lente. Mientras mayor es el diámetro, más luz entra. Si divides el diámetro del lente en los aumentos, vas a tener la luminosidad relativa. En este caso, 35 dividido en 7 me va a dar 5. Este número también es conocido como pupila de salida. Que si miras el binocular desde esta distancia, vas a ver un circulito brillante. Esa es la pupila de salida. Esto es importante porque todas las personas tenemos pupilas diferentes. De hecho, van cambiando con la edad. Las pupilas normales van desde 2 milímetros para la visión de día. Y se dilatan hasta 7 milímetros cuando uno se adapta a la oscuridad. Lo ideal es que la pupila de salida del binocular sea más o menos la misma que tiene nuestro ojo cuando está adaptado a la noche. Entonces, por ejemplo, estos binoculares tienen una pupila de salida de 5 milímetros. 35 dividido en 7. Por lo que cuando estoy observando de día, parte de la luz no va a llegar a la retina. Por lo tanto, voy a ver un poquito más oscuro de lo que se ve a simple vista. Ahora, en el caso de los objetos diurnos, no hay ningún problema. Pero en el caso de la observación nocturna, con estos binoculares, cuando la pupila esté adaptada a la oscuridad, no la voy a cubrir completa. Por lo tanto, voy a ver los objetos más oscuros de cómo se ven a simple vista. Ahora, dependiendo de la edad, mi pupila puede no llegar a los 7 milímetros y llegar a los 6. Por lo tanto, este que tiene 5 va a estar bastante cerca. Mi recomendación, no necesariamente andar midiéndose la pupila. No sé cómo hacer eso, si alguien sabe que lo deje aquí en los comentarios. Pero la recomendación es buscar binoculares que tengan una pupila de salida, o sea, una luminosidad relativa, idealmente sobre 5. Para hacer astronomía, porque si quieres mirar de día, con 2 o 3, te basta y te sobra. El siguiente número es el campo de visión, que en inglés se denota como FOB, Field of View. Y es la cantidad de grados de visión que vas a tener, determinado por el diseño óptico. Para astronomía, el FOB se mide en grados. En principio, uno podría decir que tener un mayor campo es mejor para ver más, pero un campo amplio genera problemas ópticos. Y para que el binocular no tenga estos problemas, terminan siendo bastante más caros. La recomendación general aquí es que para 7 u 8 aumentos, un campo razonable es de 6,5 a 8,5 grados. En el caso de estos binoculares, el campo de visión es de 8 grados. Para 10 aumentos, entre 5 a 7 grados. Y para 12 aumentos, entre 4,5 a 6. Otro número a tener en cuenta es la distancia a tu ojo, llamada en inglés Eye Relief. Que es la distancia a la cual yo tengo que poner mis ojos para que la imagen se vea de la mejor forma. Y la distancia a los ojos, o el Eye Relief, va desde unos pocos milímetros hasta 20 milímetros. Eso va a ser importante en el caso que utilices lentes. Ya que tus ojos van a estar más lejos de los oculares. Por lo que si usas lentes ópticos y los necesitas para mirar por binocular, te recomiendo que busques los que tienen la distancia al ojo regulable. Entonces, ya hemos hablado bastante de números y ya sabes qué binocular comprar. La pregunta es, ¿qué otros elementos son importantes? Algo que tienes que revisar es el tipo de vidrio. Porque sí, tienes que comprar binoculares con vidrios y no los que son plásticos. Y si quieres lo mejor, tienes que buscar los que tienen vidrios VAC 4. Este binocular tiene VAC 7, que es de menor calidad. Pero funcionan. Y por eso te recomiendo mirar en detalle las especificaciones del binocular que te quieres comprar. Para que después no descubras sorpresas. Lo que hay que hacer es encontrar un equilibrio entre tu presupuesto y lo que quieres hacer con los binoculares. Por otro lado, todo binocular va a tener aberraciones. Esférica, cromática, coma, antigmatismo, distorsión y rotación de campo. No me da el tiempo para entrar en detalles en cada una de ellas. Eso da para un video completo. Ahora, no quiero andar prometiendo videos que no sé si vaya a cumplir. Pero en resumidas cuentas, un binocular barato va a tener más aberraciones que un binocular caro. Porque los tipos de lentes para corregir las aberraciones y la cantidad que se utilizan, obviamente va a subir el precio del binocular. La recomendación aquí es probar los binoculares antes de comprarlos. O leer las experiencias de otros usuarios en internet y ver qué tan importantes son las aberraciones en el binocular que estás pensando. Aquí te voy a contar algunas de las cosas que tienes que revisar. Si miras hacia los bordes, la imagen no se tiene que ver desenfocada. Si lo hace, quiere decir que tiene aberración esférica. Lo otro que hay que hacer es buscar un objeto con mucho contraste, ya sea una estrella o las hojas de un árbol con respecto al cielo. Si miras a este objeto y ves que alrededor de las hojas o alrededor de la estrella hay una especie de halo púrpura, quiere decir que el binocular tiene aberración cromática. También revisa que las estrellas hacia los bordes no empiecen a parecer cometas. Porque si lo hacen, tu binocular tiene coma. Y por último, trata de mirar objetos rectos, ya sean edificios o líneas rectas, para ver si se ven bien. Si se deforman, quiere decir que el binocular tiene distorsión. Ahora, todos los binoculares tienen aberraciones. Lo importante es qué tanto se minimizan y qué tanto te afectan a la observación. Otro elemento importante es el recubrimiento, que en inglés se llama coating. Es una pequeña película que se le aplica a los lentes para que no refleje la luz cuando le llegue. Disminuye la pérdida de luz y también mejora la transmisión. Por lo que este recubrimiento es muy importante, ya que un mal diseño de binocular puede llegar a perder hasta un 35% de la luz que le llega. Y el mundo de los recubrimientos es de nunca acabar. Tenemos diferentes tipos de coating, espesor, método de aplicación, si son a prueba de agua, recubrimientos múltiples, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es demasiada información. Aquí lo que te tienes que fijar es mirar los lentes y ver si tienen algún color. Y si se ve directamente como un vidrio, no tienen recubrimiento. Estos tienen un pequeño recubrimiento que no sé si se aprecia bien en cámara, pero se ve algo violeta. En general, para astronomía, uno busca los que son fully multi-coated. Algunos dicen solamente multi-coated, que eso quiere decir que no tienen recubrimiento en todas las lentes. Que es el caso de este en todo caso. Y por eso, son más económicos. También tienes que fijarte que los binoculares estén bien colimados. Es decir, que ambas lentes estén alineadas ópticamente. Incluso hay algunos binoculares que vienen con tornillos especiales para corregir la colimación, ya que con el transporte y el uso, se echa a perder. Y tampoco quiero seguir prometiendo videos, pero en algún momento me gustaría hacer uno sobre cómo revisar la colimación de un binocular. Lo dejo en carpeta, no sé si lo haga. Ya hemos visto los números y la calidad de los lentes. Ahora, revisemos otras características que tienes que tener en cuenta. Yo te recomiendo que busques binoculares que tienen corrección de dioptría. Es decir, se ajustan a tus ojos, además de el foco. Por ejemplo, este tiene corrección de dioptría para el ojo derecho. Y en mi caso particular, que tengo solamente el ojo derecho con problemas, lo corrijo y lo puedo utilizar sin lentes ópticos. Hay algunos que tienen corrección de dioptría en ambos ojos, algunos que no tienen, algunos en un solo ojo, generalmente el derecho. Eso va a depender de tu vista. Ahora, en el mercado hay muchos tipos y variantes de binoculares. Por ejemplo, hay unos que tienen zoom variable. En mi experiencia, no he encontrado ninguno que tenga zoom variable que sea bueno para astronomía. Si bien los hay, son bastante caros, porque el sistema óptico para tener un zoom variable es muy complejo. Y los que son baratos, la verdad es que van a ser bastante malos. Por lo tanto, yo creo que es mejor tener dos binoculares con aumento diferente que tener uno solo con aumento variable. También hay binoculares con estabilizador de imagen e incluso unos que traen cámara. Pero aplica lo anterior nuevamente. Cualquier sistema óptico adicional va a requerir mayor ingeniería. Por lo tanto, va a subir el precio. Y los buenos binoculares que incorporan estos sistemas son bastante caros. Y de más está decir que tienes que revisar reviews de los binoculares que tú quieres comprar. La opinión de otros usuarios. Leer muy bien la guía de especificaciones. También busca cuáles son las marcas más reconocidas. Cuáles son mejores y cuáles hay que mantenerse un poquito más lejos. Así que hay que investigar antes de comprar. Y esta sería entonces la guía no tan básica de cómo comprar un binocular. Espero te sea de ayuda. Y cualquier duda, déjala aquí abajo en los comentarios. Y recuerda suscribirte a este canal si es que aún no lo haces. Y seguirme en mis redes sociales. Soy Astro Vlog en Instagram, Twitter y Facebook. Y antes de irme, quería recomendarles el octavo capítulo de la serie web Provoca. Que estoy ayudando a promover porque es una tremenda iniciativa para inspirar a las nuevas generaciones. Así que anda al canal de YouTube de AwiN Rao para que vea todos los capítulos. Y ese sería el video de hoy, queridos astromonos. Nos vemos en el siguiente. Chau.